Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos a un Tornet y como les dije justamente estamos aquí con todo lo que traíamos anteriormente Ya está empezando a amanecer, vamos a esperar un instantito a que amanezca, voy a subir la montaña a ver que hay A ver que podemos ver a la lejanía desde la montaña Esto no veo ni madres va, hasta allá no, eso es un letrero Ya se spawnieron los zombies otra vez, por lo tanto también ya están de haber spawnado cosas nuevas Lo que vamos a hacer en este lugar es estar mate y mate y mate y mate hasta subir todo lo que se pueda de los demás skills No quiero irme a la granja todavía a recolectar la comida porque aquí tenemos suficiente comida No, o sea, es una exageración de comida lo que hay por aquí Esperen, déjame ver que hay por acá Oh, ahí está el campamento A ver Déjame checar algo Oh, ese es el campamento, el de aquí abajo, ok Vamos a equipar esto Quiero subir los demás skills Pinche mazote, banda, está bien chido Sabía que había martillos pero esto es una exageración Vean aquí un buen Órale bicholín Nada Ta-tan Un chinga Tres Voy a subirle Híjole, es que el siguiente es de cincuenta, va a estar machín, eh Cincuenta craftsman, veinticinco inmunidad Veinticinco, supongo que veinticinco de experiencia han de ser veinticinco también puntos de... De vida, no es inmunidad, es de vida, ¿no? Hay algo infectado, espero que no me pase nada Listo Vamos a llegarles por enfrente Miren, ahí están las lámparas, güey Otra stick de esas que brillan Ahora con el granjero Pinche granjero, ok Ahí ya veo un güey Qué cosas Ah, pues Vientos A los putos cerca Toma Bicholín, acá hay otro stick de esos que brillan Agua, esa agua Como que no me llama, eh No me llama para nada ¿Qué de esos sticks que brillan? ¡Ora, güey! Una Uzi Cinta Quiero llevarme estas lámparas No Puta, ya tengo una de esas Y no sé para qué sirve Es lo peor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, banda? Tengo muchas cosas Los hubiera dado con la revólver aquí Que estoy solito Aquí hay muchas cosas Pantalón No hay nada No Ya dije que ese es un queso No Casi ya no me da hambre Esa es la cuestión también aquí Esa stick son de las que brillan Hay una amarilla Y hay una verde Ahí hay una verde Pantalones Chale ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Miren aquí va la 50 me había dado Ok ¿Saben qué? Voy a Ya sé qué voy a hacer Para aprovechar las cosas Voy a comerme esta zanahoria A ver si no viene infectada No, de hecho está podrida ¿Saben qué? ¿Qué entonces? No Si hasta el color no se ve amarilla Amarilla Entonces voy a comerme uno de estos Y quiero probar Me voy a tomar tantita agua Aquí al fin y al cabo tenemos agua Vamos Quiero probar A ver si se puede Pues sacar agua de aquí Porque ya sería mucha No, ya hay un wey Qué pico No lo había visto Aquí hay un muellecito Ahí hay otro pendejo Y es un chef Es el chef del campamento ¡Órale! Weyambrón ¿Qué es para hoy? Vamos a ver este pinche mazo No man Oigan ya está profundo ahí ¿Ya vieron? No manches Otro pico wey Chale Tuercas Se la mamaron wey Se la mamaron Si no puedo sacar agua de aquí Nada más es de un pozo Va a estar en chino A ver Ah si se puede Chido Ya traigo un chingo de comida Es que estas balas No sé para qué sean Me gustaría llevarme las sticks Pero como son de diferente color No voy a poder Cuanto son de diferente color No se las lleva este pinche ñango ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Vamos a gastarlas a lo pendejo Chineso A ver hasta dónde llega Hijo de la mierda Si tiene distancia eh No mames Este wey es la loca Pero machín A ver y ahora Esta madre Pues aquí chingue su madre Ven Ya A la chingada wey Ah Las banditas Vamos a probar Si me baja Lo de la radiación Porque no sé si me baja O no wey No Esto sube la vida Entonces Está muy chingón la UCI Pero ¿Dónde saco las balas? ¿Se acuerdan que tenemos tirado Un chingo de balas? Ora wey Está bien mamona Puta pues está de la verga eh Dice ahí cero de 40 Pero ya Se acabaron Es que estas balas No sé de qué sean Y la neta Si quiero saber De qué pinche pistola son wey No para qué chingados No mames Es que como ya están puestas Ya no las puedo mover Que mala onda Bueno de todos modos No tengo el La puta madre ¿Esta cómo se llama? No tengo El generador Que chingados La cinta es para crafteo ¿Qué crafteo? ¿Quién sabe? Yo no sé craftear nada Ahora me voy a subir aquí Vámonos otra vez allá banda A la Al muelle de acá Porque ya hay zombies Necesitamos sacar XP Cosas de la farmacia Para quitarme la radiación Ajá Déjenme ver cuánto llevamos 21 Llevamos 21 Joder 25 De 50 De 15 No wey Yo creo que le vamos a Seguir subiendo A lo de que No nos dé tanta hambre Ni tanta sed Eso está chido Porque Nos evitamos estar Busque y busque Y busque y busque Cosas La neta Eso me parece muy bien Putas rojas ¿Para qué son? Quién sabe A ver con el martillo No El martillo no es un animal Ha de haber dolido Sus manitas Alguna vez han dado Un pinche palazo A un tubo O le han dado Un martillazo Algo Con todas sus ganas Como que avienta Una pinche onda No sonora ¿Cómo se llama? De movimiento A través de lo que es El mango Del Del palo O de El mazo O martillo Lo que tengan Y la neta No manches Te duele Te duele Como que se te regresa Yo vi a un güey ¿Dónde está? Ahí está Vale bitch 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 Otro de experiencia Otro de experiencia Machín Estamos en Canará Estamos en Canará Muy bonito Canará Toma Otro de experiencia Bitch Ah miren Un canariense Güey GG Ya matalo Vamos a limpiar Primero la zona De pinche zombie Aquí hay un güey Aquí hay un policía Toma Toma Vamos a limpiar Los alrededores Por aquí hay varios Güeyes Vale Pinche menso Me da miedo acercármelo Es que bajan un chingo Toma Dos de experiencia Toma Lo bueno es que Casi no te encuentras Dentro de las casas Porque si no Sería un pedo Tres de experiencia Cuatro de experiencia Tres de experiencia Tres de experiencia Tres de experiencia Pero también no suele haber más Un marinerito Ah toma Tres de experiencia Cuánto llevamos 58 Ah huevo Menos hambre Menos es Chingoncísimo Sopanisim Aquí más cabrones Oigan tengo una idea Nada más que me voy a arrepentir Después Si no lo mato Ya sería mucha mamada Voy a tener que correr Voy a matar a un carro Este voy a matar a Pinches balazos Es un pinche carrito Pensé que era Otra cosa Güey Vale verga Güey A ver si llego No mames Uy Sube 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 Uff Ay Ay Wey ¿Es en serio? Trae una bala No mames Trae una bala Estra chingadera Banda Podrr ¿Pueden creerlo? Ahí viene el otro ¿Cómo hago ruido con esta madre? ¡Ah! ¡La madre! ¡Subete, subete! ¡Hijo de la verga, güey! ¿Por qué me dio ahí? ¡Hinche bug! ¡Ah, qué lachi! A tu madre A ver si en la farmacia hay cosas Si no Queda una bala De esa madre Pichas mamadas Ese wey de donde salio Ah ya vas a avanzar bien o te vas a ser pendejo Órale piche No Ahorita revisamos aguanten Vamos a revisar por aquí primero Lámpara Lámpara Me choca que me muerdan esos putos Luz, hacha Hasta allá debe de haber weyes Y hasta allá hay uno Balas de pistola Más balas de esta madre Que no se para que chingados Es Una pistola de hecho Más balas de hecho Más balas de esta madre A la verga eran dos El chef y un marín Dos de experiencia Cuatro de experiencia Cuatro de experiencia Cuatro de experiencia Allí hay algo tirado al lado del hielo Ese hielo hay algo tirado Tuercas Puras mamadas y hay escaleras Hay escaleras Un carrito de aquí en el hielo hay algo tirado al lado del hielo Un carrito de supermercado Líquido de tomate Te quita las eh Te quita las dos wey Órale que loco eh Energy drink ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te he echado a perder Planet pasta Potato chips Esas me las llevo Comida de chatarra chingueso Madre Qué mal peda A ver si hay en la farmacia algo para curarme wey Miren ahí están las pinches lámparas A tomarle pinche mono ¿Qué es eso? El generador wey Y no tengo espacio Que me chingo Que me chingo wey Mmm Voy a tirar a algo wey Este pinche cerrucho ese Pa' qué chingas No sé ni pa' qué sirve Y lo traigo Hay muchas cosas que traigo Y que no sé para qué son El board No sé para qué es el board A ver Déjenme probar para qué es el board ¿No? El board F Aquí Crafting No sé Ni dice ni nada wey Ay wey Se lagueó Se salió por allá Ahí está Pinche board Pinche board Unas madres de aluminio Metal No es que madres Aquí había entrado Ropa Una capa wey No tengo espacio Y me la podré poner Porque eso ya sería mucha mamada ¿No? Neta No mames Trego capa Mochila O sea Ya traigo un chingo de cosas Cuchillo Tengo bien chiles acá Todo el pedo Y No traigo mi masito Estrella Wey Algo me falta revisar No sé qué era Ah Lo del gato Quiero Y las escaleras Wey Hay muchas cosas chidas ¿Qué tiraré? ¿Qué tiraré? Estas pinches balas Son las que voy a tirar No sé para qué son La verdad ya me cansé De estarlas cargando Quiero saber Para qué sirve Ese pinche gato O sea Si lo puedes poner Y lo que quieras Pero luego ¿Qué? A ver Aquí en este carro Lo voy a poner WTF WTF ¿Qué pedo con eso? Salió volando Wey Hubiera caído en la chompeta Wey Por estar mamando No manches Hubiera sido mucho Wey Ah ya sé que me falta Revisar la farmacia Wey Vamos a ir a la farmacia Está aquí en la esquina Policía Ir para allá también Nos falta Órale wey Morfina Oh Por si te andas muriendo Oh Aquí está esa madre Espérenme Estas mamadas Bandage Esta me sube la vida Estoy casi seguro A ver Sí Vientos 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 Tenemos morfina Espérenme Que no me gustan Sin mi martillito Los son bien gandallas Wey No sé que ya no hay nadie Siguen habiendo culeros O pastillitas Painkillers Son píldoras Yo decía Painkillers Antes decían No pues Asesinos de No sé Putería Media wey Era cagadísimo Decía pues Bolas de pintura Una cosa así No Bien estúpida Son Son píldoras Esto me quita La radiación Un cacho No todo Ahora hay morfina Que verga La morfina Casi no se me bajó La radiación Y si me meto Morfina ahorita Que pasará Me muero Oigan miren El gato me lo siguió dando Me lo regresó A ver si no veo Todo marihuana Se quise Si me meto Una sobredosis Me muero Pues no pasa nada ¿Para qué es el gato Entonces Si no más Lo saca volando ¿Quién sabe? Ahorita vemos El maillaguante Ya no sé Si ya me metí Creo que ya El dinner Oh Allí hay un wey A chingada Pero aquí no había ya weyes Según yo Ya los había matado Cállese A mí me respeta Pinche chango Ahora casi no se ve Nada en la farmacia Sombrero Bueno eso no lo puedo abrir Otra capa Y un chingo de balas Qué buena onda Las de escopeta Cómo hacen el paro Can Esto es para hacer Una cantinflora Pero no me acuerdo Con qué wey Fuck it No me acuerdo Con qué banda No me acuerdo No me acuerdo Por eso dice ahí Can Era cantinflora Y madera Creo Ay no me acuerdo Wey Pero me la voy a llevar Sé y siento En mi corazón Que sí Es para eso Y eso me va a servir Que eso de traer Agua suficiente Está bien chido La comida Pues bueno La acumula Es un putero Y ya ¿No? Pero Comida suficiente ¿Aquí no me había metido? Binoculares No seas mamón O me llevo el mapa O me llevo binoculares No mamón Aquí no me había metido Wire ¿Qué es wire? ¿Qué será wire? A ver Espérenme ¿Saben qué? Voy a tirar Dos cosas Quiero probar algo Ahorita que tenemos Aquí cerca de esto Vamos a intentar Hacer un crafteo Raro Oh Haces clavos Con eso Esto no te da Ni verga Bueno Vamos a la chingáuzer ¿No? Llevo esto Y llevo esto Un stick Ya no tengo espacio Para la luz Ah Wooden door ¿En serio? ¿Es una puerta? Pero supongo Que te la tiran ¿No? Pues ya ven Que todo lo que uno pone Lo tiran Lo tiran los hijos De la chingada A ver Vamos a poner aquí La Ah Eso es una puerta Güey Qué cagado No mami Está muy Qué pedo ¿Es en serio? Está muy Pinche chiquita Ah Ahí viene Agarre No Los agarré Los binoculares Güey Fuck Es que el mapa Es el mapa Güey El pico El pico Lo voy a tirar No sé todavía Para qué se utiliza O sea Vimos que podemos Quitar piedra Pero nada más Güey Ah No mames Tiene un chingo De alcance ¿Ya vieron? A la madre Tiene un chinguero De alcance Oh Está bien chido Bitch Ya sé para qué es Miren ¿Dónde están los skills? Eso de los binoculares No me salió Hasta que le subí a este De hecho Qué cagado Güey Cagado de risa En este pueblo Hay de todo Creo que por aquí No he ido a investigar Aquí hay Una nota Cloth Jugo Oigan de veras ¿Tengo jugo? Bueno Vamos a Vamos a tomarnos Este jugo Bastillas Ahí Bajo Chido Aquí tenemos Juguito Espérate Esos Esos pinches Botas Que salen ahí Ni agarrarlos Siempre me infectan De alguna u otra Forma Pinche farmacia No saco nada Güey A ver Aquí Qué pedo ¿No? Ya se va a ser Dos de noche Y esto no está Chido Me voy a ir A la granja A ver si ya Supongo que ya Están todos los tomates Todo ese pedo Puto Órale ¿Eís la mochila café? Coyote Fieck No escucho a otro Hay un güey por aquí ¿O será que hay un güey en el agua? Aquí no hay nada Clavos 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 y más clavos ¿Qué es esto? Stick Sí No sé cómo se haga el campfire La neta Una cha chaquetera Otro pinche stick ¿Ya vieron cuánto tiempo llevo aquí? Ya llevo más de un día Casi no da hambre Casi no da nada Quiero checar Qué pedo con esa mocla Si me da más espacio No Pues a huevo que me la llevo Carnal A ver Uh yeah Si me da más espacio Me llevaré los sticks Es que no sé para qué sirvan Ya que me alcanza para más cosas Puta madre Vale ¿Qué le pide? ¿Qué se me olvidaba? ¿Qué? Comida Nada más Adrenalina No Era otra madre No era adrenalina Mmm No sé güey ¿Qué hay ahí? Las pinches balas Esculeras No Ni las quiero Ni nada Güey ¿No? Es una mochila Más choncha ¿Pero de qué me sirve? Güey Oh Esta madre ¿No? ¡Horrala! Y hay otro Stick De esos De brillosos Por aquí Creo que estaba aquí Un chesco Mmm ¿Por qué no? ¿Qué es eso? Chocolate Leche ¡Ah! Esa leche Nos sirve Para cuando nos enfremos De la panza Yo creo que Esa madre Sirve Pero no me lo voy a llevar Porque ya no quiero agarrar Nada Que sea Afuera De su lugar Pico Miren este stick Stick Vámonos Me voy por el camino Bien yolo Es que me da Mellito Pero de todo Lo que traigo A ver Antes de irnos Echanos un chesco Y no tengo De comer Sí Todavía tengo Esos pinches Elotes Como Se quitan El hambre Machín Vean Que no Ya no traigo Hombre Es para acá Miren Ahí hay un Venau Miren ¿Qué hay para allá? No No se ve nada ¿Saben qué? ¿Qué estaría bueno? Ir por las miras Telescópicas Y tratar de Craftear algo Cinco balas A la madre Estaría buenísimo Eso Se va a agarrar La noche Así que Ya vayanle Subiendo Su ¿Cómo se llama? A su monitor Ya vayanle Subiendo El brillo Porque esto Va a estar Machín Muchos pinches De nada Yo casi no traigo Nada Cabro Traigo escopeta Pero pinche escopeta La escopeta larga Es para otra cosa Tenemos Esta madre Y un generador No se Güey Si estaría Chido Oh Ya hay Güeyes Que loco Por algo Traemos Los sticks ¿O no? Vean Si hay Güeyes Que loco Se ve bien No mames Aquí hay Aquí hay un güey Miren No lo había visto Ahí hay dos Déjense Cayetanos Todos Hijos de la ¿Qué pedo? Toma Toma Está en la pendeja Ese güey Toma No mames Déjenme ver Si no hay más Por acá Miren Quedó paradito Que cagado Paradito y sensual Vale No veo más Güeyes Porque eso es lo malo De que se haga de noche Ya no se ve Ni madre Por aquí Por alrededor Me va a caer El chagüiste Mejor le buscamos Chido Una lavadora Balas De escopeta Chido Oh Son flechas A huevo No podemos Cazar animal Lejos Del demonio Vamos a ver Aquí Que hay Gasolina Oh Estos pinchos Son pinchos No, no manches Esos sirven Un montón Pero luego Me equivoco Y que hago yo Encima de ellos ¿Va? Machete Oh Crossbow Una crossbow Está muy chingón Escopeta Otra vez Gracias Balas de escopeta Sí señor Estoy bien Armadicísimo Güeyonce No Mamis No Voy a bajar Para que no me voy a romper La madre Para romperme la madre Gracias No está chido No hace nada Aquí Por aquí Están Mis plantas Ya las habrán quitado Los putos Zombies O las Las habré quitado Yo No es que las quité Yo Y no me acuerdo Y me acuerdo Que tuvieras un casco De minero Con lámpara No mames Estaría bien Chido El pedo Es que creo que Todos los zombies Te verían Pero no Así ya ni agachado Ando Ni la chingada Lo bien Guerrero Aquí Unos güeyes Es un cerdo O es una oveja O es un güey Es un cerdito Ay güey Son varios Ya cabrón Déjame en paz Ok 38 100 Vale Otro No Déjame checar Cómo vemos Con los skills 48 Uy El siguiente Es de 100 Güey Pero ya estaría lleno Vamos a subirle A este Que no le hemos subido Tenemos 30 Puntotes 50 50 30 Stronger Meaning And Shopping Qué más hay 30 30 Endurance Vamos a guardar Para el de 100 Ya para que estemos A full ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Allá veo Un güey Vamos a darle Matarili Toma Bitch Ahí está el cuerquito Eso No sé Qué madre Sea Aquí una Oh Mira Vamos a ver Qué les pasa Si se meten Aquí En esa madre Oh Es una Trampa No Pues No Un par de Puntazos Los hago Mierda Güey Dos Aquí hay Hay más Cabrones Toma Toma Ya están ahí mis verduras Necesito evitar que se acerquen ahí Porque si no las destruirían Pues ya Es todo Eso es todo Amigas Ok Equipar No se veía No se veía como yo quería Pero pues bueno Uy Aquí están los pinchos Uy Que pendejo Casi vuelvo a caer Uff Ay cabrón Muy cerca Ahora cabrón Un rifle Ay un rifle Qué chido Pantalones Carrot Seed Hay mucho que hacer banda Hay mucho mucho que hacer Miren Y no me traje la escalera Me lo hubiera traído Con la escalera Podríamos haber alumbrado Mucho más ¿Dónde la pondré? Quizá un lugar chido Si la pongo ahí arriba Casi la vuelvo a cagar Machini Y ahora si traía un montón de cosas No mames Que se puede poner ahí A huevo Chingue su madre No es el generador No pues bien verga Pero ahora qué Listo un cable Uff Esta madre Balas Pincha rifle este Tomato Seed Ya no me cae ni madre Harvest 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 Tengo unos pequeños problemas De espacio No me había dado cuenta Vamos a ponerlos más para allá Wey Ahora si aquí Este Salieron 5 Voy a hacer 3 Tenemos este de Seed Espérenme Espérenme Esto de que era Puta no me dice Que mal plan Bueno X Chimismo de todo Va a ser para lo mismo Muchos tomates Ya no me alcanzaron Son 5 Voy a hacer 3 Si las hizo Porque Neta que no las veo Por ningún lado Ah Están todas tiradas Que voy a hacer Que voy a hacer Si ya se fue Que no tengo espacio Bueno Vamos a Vamos a equipar Estas madres Ay wey Que fuera eso No mames Vi algo que se movió Bien loco Pero no mames Era una pinche planta Pedoresca Esos pinches pinchos Me van a dar En mi madre Es que los voy a poner Ahí A ver si no se me olvidan Uy Uff A ver si no se me olvidan Vamos a ver Me voy a cagar Tío Me voy a cagar Agárralo Yo se que no ven nada Yo se que no Pero yo ahorita aguanté Pocos A que te de los tomates Nada mas Que poca Wey Te da a 2 Y a todos Te da a 2 Y porque tengo 2 Nada mas Ah es que es lo que Me alcanzo ahí Ok Y vamos a poner Esta madre Ahora si papi Vamos a echarle ganas Uhhh De que son De potato Uy ya no se puede Hasta donde se puede Ay aquí si se puede Ahí no Pero aquí si No me ves Hasta acá Un chingo de papas Carnal Ahora Vamos a craftear Estas Bueno Descraftear A la madre A la madre Bitch Aquí fueron Aquí fueron un chingo Oh manchen Esta machine Esta machine Musen Este es una Un rifle Wey 35 balas Que chido Wey Pero de que tipo No se si un rifle O una metra La net Pongo el arco Pero tambien tengo El crossbow El crossbow Tiene mira Cabron Que loco Wey Que chida Mira tiene No wey Adiós al arco E Que chinga Su madre Que se quede No mames Que chingonería Potato A ver Aguanten Es que esas balas No se para que son Puta madre Puta madre Drain Mad drain Um Déjame ver Déjame ver Magazine Swift Vamos a Vamos a checar Es que quiero que sea De día mejor Si no me van a meter El pit De fly Tengo tambien Los binoculares Estan bien Chidos Estan bien Cabrones Mmm Como saber Si son o no Son o Quien son O para que son Vamos a comer Las papas Cuanto baja Orale wey Neta Que hijo de la burger Wey Bajo todo Voy a salir Por la ventana Porque Acuérdense que Ah ya voy a amenazar Que chido Están los pinchos Y me cagan En serio Ah ya 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 está Ahí está Ya la llené Vamos a probar Voy a gastar Dos balas Pero no hay pedo Ah esto no es Ja ja Dos balas Pero de este Este es un rifle Y vamos a probar Que tal A ver si todavía está El pinche puerco ese Oh miren Una cinta No sé para que sea La cinta Oigan y aquí Re-revisé No me acuerdo No No había revisado Cabash Seed Que es un cabash Otra pinche trampa Como para osos Vamos a ver si todavía está El puerco ese Estaba aquí en la montaña Ahí está Miren A ver Vamos a agachar Si le dio A ver No No está recargando Significa que estas No son sus balas Vamos por las otras balas Voy por acá No le quiero Caer en el pincho ese De madre Güey Eso Me imagino que lo haces Con sticks Estos pinchos Son como trampas No mames Y baja un chingo No es cualquier No es cualquier Y no necesitaba Este Lazar dos balas Espérate No No, no son de Tampoco son de esta Pinchos Pinchos Uy Déjenme checar Déjenme llevarme esta madre Que no sé para qué es A ver Carrot seed Carbash seed No sé para qué es esto Pero Es otro tipo de comida Carbash ¿Qué es carbash? No tengo ni idea Vamos a plantarlo A ver qué nos da Lo vamos a poner hasta acá Y vamos a poner así Creo que es lechuga No estoy muy seguro Aquí tengo otro ¿Cuánto llevo? 53 de 100 Güey Fuck you Bueno Vamos a utilizar el El arrow Este El crossbow Perdón Vamos a cazar ese pinche animalito Que vimos por allá Puse esos pinchos ahí ¿Saben por qué? Porque ahí se me spawnean mucho Los zombies Entonces en caso de que se quieran Sentir muy mamados Pues que le caigan ahí Bien cabrones Que le caigan con todos Los bichos Que loco encontraron Pinche madre de estas Oh ahí está esa madre No tengo ángulo Ahí está Tengo ángulo Ahí está No Güey Esta madre es otro pedo Hay que buscar más flechas Era un puerco Güey Miren Es un puerco Carne Oh si me dio mucha carne Esto del cuero No sé para qué sea La neta No tengo Ni idea Necesitamos el cuchillo Estas madres yo creo que se pueden desinfectar También De alguna forma Es que el juego tiene mucho que ofrecer O sea Ustedes lo ven así Yando bien cabrón Y todo lo que quieran Pero no Todavía tiene mucho más que ofrecer El juego La verdad Tiene muchísimo que ofrecer Muchos crafteos Muchas cosas Por descubrir Y encontrar Por ejemplo Esa madre que tengo ahí De la lámpara Y el generador No jala Porque necesita un cable ¿Dónde consigo el pinche cable? Quién sabe No veo nada Ahí hay algo Cinta Nada Nada Ni algo Ah espérate ¿Por qué se suelta el pendejo este? Baterías Otra vez para el can La cantinflora Y no sé cómo se crafte Lo voy a buscar en la wiki En la próxima que grabe Ya lo creamos Es que bueno También traer dos cantinfloras Como que pa' qué ¿No? Que shinflash Y malafash De hecho creo que lo voy a tirar Tengo todavía el gato ese Pero no sé pa' qué We Raw bacon Es este Bacon Tocino De Puerco Pero está todo Chacretón ¿Y las baterías Para qué? ¿Serán acaso Las baterías Para el generador? No creo ¿Sí? Sería mucho Mamá Vean esta madre Está bien Cabrona No sé qué tanta distancia Tenga Está bien chido Vivo una época En la que encontraba Y encontraba Puras estas Pero un chingo En el camino No se ve nada Pero más bien No se ve Porque no se No se Renderiza ¿Y por qué me vine para acá? Según yo me iba Para el otro lado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hasta como que camina lento ¿Se han dado cuenta? Camina lento Para poderle atinar Chido Está padre Está padre Este pedo Está padre Está padre ¿What? Oh Creo que era de esta No Creo que ya la habíamos probado Las balas ¿De qué son esas Pinches balas? ¿De qué son De este? ¿Cuáles son sus balas? Más bien dicho Como esta patata Para tener espacio Chale wey Acá que pase eso ¿Cómo llevar este? Vamos a darle unos 5 o 10 minutitos Máximo Para ver Que topamos ¿No? Es que los cables O como le harán Para que jale eso Venía el video trailer De este juego Pero Puta No recuerdo Que llevara cable Esa madre Desde aquí se ve Esa madre No recuerdo Que llevara ese cable Hay otro cerdito Cerdo salvaje No sé si no la cago Bueno vamos por aquí Según yo Este es el camino Largo Vamos a llegar A donde está El muelle No se ve nada Aparte Vamos a correr Con el crossbow Que mamada Y de este lado Miren ahí se ve El puente ¿Qué es eso? Una nube Puta No quiero gastar El crossbow Tan a lo pendejo Me quedan Tres flechas Mejor que me bajen La vida ¿No? Ah Pero saben que También me pueden infectar Ese es el pedo Me cagan Esos que están Ahí agachados Véngase 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 chiclín Toma Véngase cabrón Puro 2 de experiencia Espérenme Oh Es que el survival A 100% Va a estar cabrón Le podría subir A este Del guerrero Son 40 Puntote Es mucho En serio Ya se hace de noche Fuck No mames Este está más cabrón Con sniper Güey No manches ¿Cómo no se renderiza hasta allá? Qué cagado Y se supone que tiene Las gráficas full No crean Yo me pregunto Si llega hasta algún lado Esta madre O no O ese es el método De salvación Llegar hasta allá A ver Por ejemplo Aquí tenemos el mapa Estoy viendo el puente No Supongo que es la salvación Porque de ahí ya no se ve O al menos Que sean otras islas Güey Todavía por descubrir Ya sería mucho ¿No? Creo que sí Ya sería mucho Es parte de esto De aquí Que no hemos descubierto Que nos faltan Un chingo de cosas Que todavía haya más islas Por allá Cabrón Estamos en unas islas De Canadá Yo no entiendo Por qué no hay nieve Igual y es la parte Donde no hay nieve ¿No? Uh Tenía me acordé de aquí Creo que aquí es donde Comenzamos La aventura Sí Es aquí donde comenzamos ¿Acuál Los primeros episodios Era aquí? Puta Aquí se voy a malgastar El 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 crossbow Oh No mames De uno Qué pendejo Jaja Ah güey Evo desde lejitos ¿Saben con qué? Con piedras y stick Se deben de poder Hacer las flechas Y esa es mi última flecha Y esa sí la voy a guardar Tengo sed Tengo sed Eso va a ser un pedo Ah no Es aquí donde Me mataron con la mochila Tengo sed No tengo hambre Bueno ya Estoy pensando ¿Me la llevo o no me la llevo? ¿Me la llevo o no me la llevo? Ah Oli Allá arriba hay un güey Oli Oli Puro dos de experiencia Así nunca voy a subir Y un güey Dos de experiencia Y un güey Aunque se quedó a parar Pendejo ¿Vieron? Toma Ya ni me fijo Si dropean cosas o no Ya yo Yo lo Lo sigo La goma Mira Hasta aquí como puede ver Nada más ropa Deberían haber dejado más cosas Para la comodidad de humo Ya ni revisé Ahora aguanten Allá arriba hay un güey Aquí es encontrar Bows Están muy cabrón Ah Genial Que casualidad Bueno pues ya que tenemos Voy a darle a matar Y a ese güey Son dos Son dos Bueno primero Primero vamos a recargar Neta ¿No se murió? No mames Ahí viene Joder De la verga Hay como se ve Allá abajo No mames Órale pues Pinche puto O sea ese sí Uno manchin Con razón No mames Yo otra vez Ya no tengo Bows Me quedan dos Qué chaquet eres Quiero saber Cómo es Es que si sale En Bows Para hacer con piedra Y saben cuál es el pedo Pero ya no tengo Ni el pico Eh Quiero como planito Porque podría Con madre Podría Buscar otra vez Pico Y ese pedo Son la neta Esas madres Tomato Sí No De esos tengo Un chingo Gracias Ahí había un güey Una pizza Orange Eso no Eso no Canet Ham Qué Qué coño Es eso Pocos Güey Ah bueno Como estas Lo quita todo Ay güey Pero saben Qué es el pedo Voy a tener que tirar eso Y voy a agarrar este Y voy a agarrar este Porque tiene que ser el Chamaco Estas aguas Estas aguas Estas aguas ni Canet chili Chile No gracias ¿Qué es eso? Apple juice Apple juice Ese sí Echechi Échamelo Para acá Huevinco las que sí Ocho y cacho De kilos De kilos De 15 De 15 que puedo cargar Hay unos güeyes Puto Banana 44 4499 Beta La verga Pinchos Careros Sweet magazine Ese es para una ametralladora Pero todavía no me salió Pinchos Dejadas de las notas No sé para qué son A ver Espérame Tengo una idea Nada No le pasa nada Cuando sale así El boquete ese O el hoyito O lo que sea El círculo ese negro Dime que no lo puedes quitar Hola Ahí está el cuchillo No seas mamón Güey Ahí están las balas Para la revolver Oh miren Pero ya tiré la revolver Ese es el pedo El cuchillo Güey Quiero llevarme el cuchillo Voy a tirar esta madre Luego vemos Si la conseguimos Es para hacer una cantinflora Es X Esto ya veo Güey Vamos en mediodía Aquí hay varios pendejos Toma Bitch ¿Cuál es el que me hizo? Toma ¿Cómo se escucha el putazo Como de No sé güey Como que salió de la televisión Bien cagado No se puede quitar Pizza ¿Por qué no he encontrado pizza? Me pregunto Me pregunto yo Ora güey ¿A quién no me había metido? Máquinas de café Está echado a perder la comida No pues no Nunca me había metido ahí Eso que ya había pasado Muchas balas Muy bien Pantalones de duende Pantalones de duende Güey No los voy a poder recoger Porque no tengo Pantalones de duende Vamos a poner Vamos a poner los pantalones De duende Ah güey Que guapo se ve Mi mono Comía echa a perder Una soda Más balitas Estas si son como Para llevarnos Los otros lados Subirnos a un carro Y empezar a matar A medio mundo Con eso La neturis Miren hay un güey Hay otro Vale Un policía Unos policías De la verga Son un chingo Ya me vio No hay pedo Órale puto A tu madre Espérenme Espérenme Un stick rosa Güey Oh no mames De estas Son la pinche neta Una mochila Ay güey Estoy laggeando Esto es una mochila Pero no se Cuanto espacio Te ve Típico Saben que es Es que me llego Una notificación Del geforce Es una escopeta Y eso no se que sea Ademas tambien se me laggea Ya cuando Ya se esta cargando mucho El fraps Pero vamos a ver Si se baja un poco Bueno banda Saben que Hasta aqui dejo el gameplay Y aparte habíamos dicho 10 minutitos mas Y ya me pase Hasta aqui dejo el episodio Espero que les haya gustado En el proximo Que se vamos a continuar A ver que mas encontramos En este pequeño Y hermoso mundo Nos vemos en la proxima Chaito Chaito